¡Hola chicos! Espero estén súper bien, son la Charla Neursan Decorando Pasteles y otra vez ¡Bienvenidos! ¡Oigan, bienvenidos, bienven... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, bienvenidos a esta sala que seguimos con Empieza o Inicia Tu Negocio con 300 pesos! Y van a decir, ¿cómo 300 pesos? Siento que la vez pasada de cómo iniciar tu negocio con los mini hot cakes, que por cierto, no lo has visto, ve y chécalo porque está padrísimo si quieres iniciar con tu familia o tú también porque es muy buen negocio, ahí lo tenemos, ¿cómo puedes iniciar? ¿Por qué no referimos a 300 pesos? Porque la verdad es que normalmente tú compras tu kilo de azúcar o tu kilo de harina, más lo que va a llevar por ejemplo de toppings y eso va a ser como tu primera inversión, entonces te voy a decir por qué los 300, entonces vamos a la explicación, venga. Pues ahora sí, porque les explico, un kilo de azúcar refinada, ya saben que son los ingredientes más caros, están 32 pesos el kilo, después tenemos nuestra harina que salen 25 pesos el kilo, nuestra leche, que esta la verdad, comprense el botecito de 250 mililitros y salen 8 pesos, después nuestra mantequilla que la barrita normalmente de 100 gramos, 90, anda con 23 pesos, nuestra sal que es opcional, pero ya saben que ayuda a resaltar los sabores, esta sí saquen de la despensa y ahí le ponen tantito, una pizquita. Y lo que vienen siendo dos huevos, que esta vez me fui a mi supercito y compré huevo por pieza porque a lo mejor no tengo para comprar la cartera, ¿verdad? Entonces váyase y comprese nada más dos huevos y ahí le dices del super. Normalmente a nosotros nos sale a 3 pesos el huevo, que van a ser aquí pues 6 pesos. Entonces estos son nuestros ingredientes básicos, que la suma de estos ingredientes básicos va a darnos 94 pesos mexicanos al día del año 2023, que viene siendo en dólares, ¿en dólares cuánto viene siendo, Renis? Que se me pone la onda. Ok, como de 4 puntos, estoy analizando, porque siempre nos preguntan, pero es de 4.5, 4 dólares, 5 dólares americanos en versión de pesos mexicanos, entonces se me hace que está bien. Y ahora vamos a la parte de los ingredientes extra. Esto quiere decir lo adicional que yo le quiera poner a mis crepas, que en este caso nosotros sentimos que estos son ingredientes muy básicos, muy deliciosos. Y bueno, vamos a tener 10 pesos de plátano, que fueron estos tres platanitos. Vamos a tener nuestra canastita de fresas, que ya nos comimos unas que van a ser como, viene de la libra, que son como 450 gramos, que va a ser 64 pesos. Acuérdense que si se van a un abasto, va a salir más económico. Después tenemos nuestro ingrediente que sentimos que es estrella, que es la crema de avellanas. En este caso, pues Nutella, por aquí ya le quitamos la marca, pero se da la Nutella. Entonces, si está carita, ya acuérdense que es un ingrediente caro. Entonces, decidimos invertir en el precio medio. O sea, porque hay uno más barato y otro más caro. Pero dijimos, bueno, para que nos rienda para bravares. Esta de 75 y nos fuimos con un botecito de crema que nos va a rendir tres veces esto, porque acuérdense que la crema viene líquida, hay que agitarla y ponerla a batir. O te compras la crema que ya también viene lista de botecito, lo que tú quieras. Pero esta aproximadamente nos va a salir en 50 pesos en el botecito. Entonces, pues ya estos ingredientes son extra. Tú puedes elegir el ingrediente que tú quieras, pero nosotros sentimos que esto es muy delicioso y básico para las cremas. ¡Ay, caramba! Pues vamos a la parte del batido. Y aquí sí o sí, espero que por favor tengan una licuadora para que esto no tengan que ir a comprar. La verdad que no sea parte de su inversión. Si no piden a la vecina de que vecina présteme su licuadora nomás para invertir, empezar mi negocio ya después, este, más adelante le regalas crepas. Es importante eso, ¿eh? A eso se le llama estrategia. Y vamos a poner aquí nuestra taza de leche que dijimos que eran 8 pesos. Una taza de harina que son como unos 3, 350. Vamos a ponerla por acá, porque acuérdense que el kilo de harina es para hacer más crepas, ¿eh? Aquí nada más una taza. Dos huevos. Hay que checar siempre uno por uno. Ya saben que a 3 pesos el huevo. Ponemos uno. Dos. Dos cucharas de azúcar refinada que vienen siendo como un peso. Y sal que cuente que les dije esa que tengan en su casa, pero que si ya tengo que comprar o algo bueno, son como 10 centavos de sal. Ahora sí, licuamos. Raspamos toda la orillita que podamos. Y acuérdense que todavía nos falta la mantequilla. Esta la agrego hasta el final, van a ser 60 gramos. Pero la agrego al final porque primero quiero que se mezclen estos ingredientes, porque la mantequilla sí tiende a espesar. Entonces, primero hace esta mezcla bien hecha. Ahora sí, vamos a agregar 11, 50 de mantequilla, porque son 60 gramos derretidos. Tienen que estar así. Y lo vas a agregar conforme estés licuando. Así que prendemos. Y así de fácil ya tienes tu guatido para crepas. Miren, queda súper bonito. Es sublime. Entonces, ya de aquí estamos listos para irnos a la parte del sartén. Y empezamos a hacer crepas, crepas, crepas. Y ahora sí, a rellenar. Está bien sencillito, así que vamos a hacer. Y ahora sí, vamos a la parte de poner calorcito. Nuestro sartén, que Dani, no tengo el sartén. Y aparte vamos a necesitar aceite. ¿Cómo le hago? O de nuevo, corren con la vecina, hombre. Pero pues, ¿cómo no? No tenemos sartén, chicas. Sartén que tengan, ¿sí? Ya nos exhibiste. Aceitito no lo pusimos porque es lo que debemos tener en casa. Y con una servilleta. Y si no les digo, pues allá la vecina. Pero esa vecina al final le dan regalito de unas crepas para los niños y todo. Vamos a poner un poquito. Nada más esto es ligerito, ¿eh? Y vas a poner así en tu sartén que esté distribuido. El fuego debe estar bien bajito. De hecho, esta llama como que siempre calienta mucho, mucho. Entonces vamos a ponerlo un poquito aquí para que no se me queme mi crepa. Ponemos tantito. El chiste es extender lo más rápido que puedas porque tiene que quedar la crepa súper, súper suavecita, ¿sí? Le extendemos porque a lo mejor aquí no tenemos el palito extendedor. Pero vamos a hacer esto, ¿sí? Aquí ya se me fue el calorcito. Acuérdense que es la primera crepa que hacemos. Entonces nos quedó gruesa. No me encantó. Ahorita quitamos todo esto. Y acuérdense que aquí es el échame por resanito pues. Porque pues no me dejo hacer crepas ahora. Pero aquí todo sale. Miren qué bonita. Ahí va, ahí va, ahí va. Y de aquí vamos a voltear. Pues como crepas se ve. Sí, estoy de acuerdo con bolainas. Y ya cuando llegue a este punto ya las ponemos. Oigan, chéquense porque de este lado es como las vas a poner en tu platito. Porque si no luego esto húmedo se va a pegar. Y un tip adicional es que entre capa y capa puedes poner un poquito de maicena. Se me fue mucho. Pero nada más un poquito lo distribuyes. O ya que estén frías. Y esto es para que las puedas guardar, ¿sí? Entonces ojo en evitar a que se dore tu crepa. Entonces nada más ponemos poquito. Dani, no tengo la maicena. Voy a poner un poquito de heridita o algo. O un plastiquito o una bolsa para poner entre crepa y crepa. Pero la maicena lo recomienda. Y ahora sí vamos a irnos con un tercio de taza. Ya ven, sí. Oigan, es que entre menos calor, ¿verdad? Porque te estaba haciendo como... Estaba muy calientito. Y ya nos estamos perfeccionando en crepas. Es bellísimo. Argen y sorale, ya diseñate el logo de las crepas y todo, ¿eh? Ay, ajá. Entonces sí, ¿eh? Si está muy caliente el sartén con el mío, mejor retírenlo del fuego y luego ya vuelven a calentarlo. Porque luego como que se empieza a cocer. Y miren, de esta manera van a quedar parejitas y hergaditas. Ah, ya se empieza a mover su crepa. Miren, ya cuando se empiece a mover... Es que ya está. Pero a mí me gusta dorarlas, que agarren más colorcito. O sea, a mí me gusta que esto tenga más color. Porque siento que aquí todavía está, miren, güerita. Vamos a dejarla. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Un aplauso para ti, para mí y para los que estamos haciendo las crepas. Vamos. Les tienen que echar porras ustedes mismos porque... Si no, esto pues no nos va a dar, ¿verdad? Entonces tienen que creer. Siempre acuérdense. Mucho dicho, se los digo. Tienen que creer bastante en su proyecto y en ustedes. Cuando empiecen algo, si están con la mente diciendo, lo voy a hacer, lo voy a vender, lo voy a vender. Se los juro que lo van a vender. Entonces, ténganlo bien mentalizado. Créansela, créansela. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y pues ya tenemos ahora sí nuestras crepas listas. Vean qué bonito. ¿Cuál es el tip que les digo para que no se pegue la crepa? Miren, están bien bonitas. Y la verdad es que muy buenas. Pero bueno, el chiste aquí es que ustedes, ¿cuánto me rindió? Pero acuérdense que va a variar mucho si le pusieron más masa, si lo dejaron calentando mucho, si le pusieron bien poquito. Entonces, todo eso varía. A mí me salieron en promedio 10 crepas, ¿sí? Entonces, hay unas más grandes. Hay otras, miren, por ejemplo, esta me quedó bien grande. Y hay otras por acá, como esta, que está pues las primeras, ¿verdad? Para que si se fijan, miren, déjenme agarro esta. Vean qué flexibilidad. ¡Ay! Estoy enamorada de esto. Pero bueno, este, vean el tamaño, vean la diferencia de estas dos, ¿verdad? Entonces, parecen tortillas de... Pues son tortillas de harina dulce, ¿cómo que no? Creo que es muy obvio que sí. Pero estas, vean la diferencia, entonces por eso les digo que eso, pues me va a variar. Pero pues muy buen rendimiento y salen perfecto, ¿eh? Y ahora sí lo que todo el mundo quiere saber, ¿a cuánto salieron? Pues bueno, la mezcla de esto, y ahora sí con lo que nos rindió y todo, fueron 30 pesitos mexicanos, aproximadamente como un dólar 50, un dólar 20. Y nos salieron aproximadamente unas 10 crepas, entonces fueron 3 pesos mexicanos, o sea, 3 pesos la crepa, oigan, está muy bien, la verdad es que perfecto. Creo que el de las donitas, que nos salía la donita a un peso, estaba padre, pero las donitas eran mucho trabajo y siento que sí está padre porque está más fácil y más rápido. Como que me está gustando mucho el negocio de las crepas. Y bueno, ahora vamos a rellenar. Y pues bueno, ahora sí, ¿cómo lo vamos a doblar? Miren, pueden tener varias formas, que es ponen relleno, después hacen pañalito, y triangulito y triangulito y ya está. O hacen también nada más doblez y doblez, así como un conito y también ya está. O pueden hacer ustedes nada más como si fuera un burrito. O la típica que es doblo y doblo y que queda como triangulito. Entonces, eso lo vas a elegir tú, de acuerdo a los rellenos que vas a poner. Entonces, aquí yo les voy a mostrar unas dos formas que vamos a practicar. Vamos a poner primero tres líneas, así como que al centro, para que tenga, bueno, una cuarta, para que tenga suficiente rellenito. Te vamos a poner más. Después nuestros platanitos, que la punta va a ir hacia donde va a ir el cierre. Aquí está. Después unas fresas. Acuérdense que para esto, pues las manos bien limpias. Y si no, pues ya ustedes con guantes y se van a dedicar a un negocio que la gente va a estar viéndolos. Ahí sí, lo más limpio que se pueda. Van a poner aproximadamente como una fresa o fresa y media por lo que es crema. Y nuevamente vamos a poner un zig zag así de crema. Y ahí viene el producto carísimo de París, ¿verdad? Que es la Nutella. Ahora sí vamos a poner aquí. Y ahora sí, pañalito. Cerramos aquí unas nalgaditas. Ponemos otro aquí. Y ponemos otro aquí. Ay, ven qué deliciosa es, oigan. ¿Cómo ven? Y este si quieren para decorar, pueden también inclusive cerrarlo a lo que estaba pensando. Pero para que se vea más bonito, la pasan a su domo que va a estar ahí de venta. Y vamos a poner un zig zag de crema para que se vea. Porque si no, esto no lo van a poder cargar. Ahora sí, como completamos la fresa y media que nos quedó, ponemos unos tres trocitos. Y vamos a poner como de topping más Nutella. Y ya si quieren ponerle aquí que si la no es que sea algo adicional, eso sí llevaría un costo extra. Pero pues ya sabré esto. O algunos como toppings de colores que es más económico. Lo vas a decidir. Esto lo cierras. Y recuerda que si tienes a lo mejor tu negocio ya puesto, pues puedes poner los conitos, ¿verdad? Y lo complementes a ver súper bonito. Pero como este tipo lo vas a vender de que te la piden de sobrepedido o la vendes de que si en redes sociales. Pues te recomiendo más este domo para que no se te reseque y las puedas refrigerar incluso. Y estén perfectas para cuando las vayan a recoger. O te las lleves de venta. Entonces ya tenemos nuestra primera opción. Y vamos con una última que siento que esta sabe como muy monchosa, muy deliciosa. Entonces chéquense. Vamos a tener la crepa y luego vamos a poner en tres partes así como este zig zag. Chéquense. Entonces uno, que se vea rellenito, dos, tres. O sea, el chiste que sí traiga crema sin miedo, ¿eh? Porque ya sé que muchos, ¡ay, cómo! Y le van a poner aquí lo que es como que, pues, el platanito que sí esté también bien rellenito. ¡Ah, esto se me rompió! Bueno, ahí le ponemos así. La fresa, miren, aquí tengo dos fresas grandes partidas. Entonces también de estas le vamos a poner... ¡Ay, a mí ya se me está haciendo guarabocatía, gente! Ya, ya queremos probarles. Se me antojó un burrito. Y luego va a tener un domo como estos hondos. Puede ser un hamburguesero o como estos de plástico, que yo te recomiendo más estos porque se ve lo que trae, ¿no? Ojo, ¿eh? Aquí yo te recomiendo que más bien gastes la Nutella en la parte de arriba. O si quieres a lo mucho, le vas a dar así como un rolecito y ya, para que no gastar de más producto. Ahora sí, vas a levantar con mucho cuidado, o sea, a que esto se pegue. Mira, levantas así. Y de aquí nos vamos a ir acá, a acomodar. Pueden poner de base una fresa. Yo aquí voy a abrir ya un poquito como mi crepa para que se vea así más monchosa. Y ahora sí, aquí el chiste es como rellenar con crema todos estos espacios para que se vea así. O sea, el chiste es que aquí sí vas a gastar más en crema, ¿eh? Pero créanme que ni es tanto. Entonces le rellenas. O sea, fíjense que estuvimos viendo videos de crepas y el chiste es que se viera así como muy, muy monchoso, ¿eh? Pero esto es opcional. Ya sabes tú que tienes tres opciones diferentes. Vamos a poner un poquito más de fresa. Que esté como que así, por ahí perdidona. Acuérdense que el plátano no lo exhibo mucho porque pues se me oxida. Y por último vamos a coronar con nuestra crema de avellanas o la famosa Nutella. Ahora para que nos engañamos. Sabemos que esta es la más deliciosa. Yo no voy a decir. Ah, usted no lo puede decir. No. Y vean. Oigan, esto se ve bien monchoso. O sea, parece como si fuera una cosa extrema de crepas y todo. ¿Y te fijas? Pues sigue siendo el mismo medio plátano. O sea, yo no le cambié. Puedes poner un plátano y medio, perdón, mitad o tres cuartos de plátano. Y luego ya lo que es tus dos fresas o tres fresas que le incluyas aquí. Lo que es la crema. Que la crema sí te gastas un poco más. Y Nutella. Pues dale que también te vas a gastar como tus tres cucharas en lugar de dos como la que gaste más. Entonces esta deberías de darle un poquito más caro. Y ahora sí ya está nuestro negocio de crepas. Listo. ¿Cómo ven? Con $300 pesos para iniciar. Está perfecto. Y yo que está muy bueno. Lo puedes anunciar en redes sociales. Y se los juro que si pueden algo así la gente va a estar de que. Ay, quiero. O sea, se te va a antojar. O sea, si yo veo algo así digo, sí, sí lo pido para mi tardecita gusto el café. O de antojo, de antojo mingo, ya está. Oigan, pues bueno. Ahora sí. ¿Cuánto fue el costo de esto? A ver. Piénsale, piénsale. ¿Cuánto fue? Pues bueno. Nosotros sacamos un costo promedio de $25 a $30 pesos. Porque obviamente una lleva pues más fresa que otra. O un poquito más de cantidad de chantilly, perdón. Otra más Nutella, otra un poquito. Entonces todo eso lo vas a tener que medir muy bien para sacar tus costos. Pero en primer lugar sería $25 a $30 pesos. Lo cual creo que está bien en costo. Y más. Lo que viene siendo pues tu ganancia. Ya sabes que volver a invertir más un dinerito que te quede a ti. Nosotros recomendamos que lo des como en unos $90 pesos. De $80 a $90 pesos por lo que es tu crepa. Créeme que está muy buen precio. Que en dólares vendría siendo como unos $3.50 o $4 dólares. Oigan, también una cosa. Cuando me dicen, ¿talo en dólares, Dani? A ver. Ahí tenemos en cuenta que probablemente en donde ustedes consigan sus ingredientes. Yo por eso les digo el precio por ingrediente. Para que igual le cambien y la suma pues probablemente les va a variar. Pero aquí el chiste es que siento que salió a muy buen precio. O sea, siento que $80, $90 hasta $100 pesos. Pues yo sí lo andaría a comprar, ¿no? Entonces, pues espero chicos de todo corazón que con esto puedan emprender. Y empezar su negocio en casa, en la escuela, en la universidad. No sé si está chiquito y me está haciendo tan bien. Está perfecto para ti. Y si estás un andote y también quieres empezar tan bien. Como seguramente ya te suscribiste al canal. Pues ahora sí vamos a probar. Te voy a decir a ver qué tal. Oigan, ya. Se me está haciendo huele a boca. O sea, yo no puedo. Voy a agarrar fresita hasta con la mano. O sea, las pueden comer. ¿Cómo es que no? Y vamos a probarlo. Está bien deliciosa, Dani. Y pues bueno, ahora sí me despido. Recuerden que yo me llamo Dani. A todos les mando nuevamente muchos saludos azucarados. Saludos creperos. Para que tengan mucho éxito. Y por ahí nos vemos el próximo viernes. En cada que tenemos un video a las 11 de la mañana. Ah, y también los lunes de live a las 11 de la mañana. Así que bueno, a seguir probando. Y luego me platican a ver qué topping y todo le ponen. Nos vemos chicos. Bye, bye, bye.